Me ha quitado Hola Bienvenido a este nuevo video Ay que trabado Estoy mal Estoy super lagueado Hoy si Hoy si voy a ir a matar a ese Estoy lagueado No creo que la vaya a ganar en esta partida No te casco Porque te van a reventar de plomos a ti Ay que odio Cuando le hago así Así que vamos Para la casa Sigamos 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 de escondidas Sigamos Bueno Esta vez Yo llevo un kit Así que me voy a tirar A morir Odio el internet Odio el internet cuando es demasiado lento Bueno más lento Lo odio Lo odio Lo odio Vieron que ni la pude ni parar Otra que es que con mi internet es una tabla Así que dejen si Ay Que concha de su madre Que andan dos Ay que me dieron la cabeza A un hacker Nos vemos en el siguiente video Hola estoy aquí de nuevo En este video tan feo Que si me cuesta Este video tan feo Hacerlo bonito Esto si cuesta Si cuesta He encontrado una zona más Mejor aquí Que aquí en que sea Puedo durar 3 segundos Y ya En otras no Así que me voy a tirar A matar A gente Las de tu miscar Por aquí cayó Un montón de gente Así que vamos Después subí un video De Minecraft Yo voy a tener dos cosas Así que puedo subir Las dos cosas Así que como me den a ganar Es un profeta No Es un profeta Es un profeta ¡Solo! Hostia que me han reventado Entre los dos Ya se que soy malo Ya se Así que nos vemos En la siguiente partida Otra vez Hostia que he pasado Aquí coño Que no se por que Me tiré así en el remate Cada día Me sorprende Mi faller Y mis compañeros Que yo tenía Mis compañeros Así que lo voy a Ver Yo creo que he tocado algo No me gusta caer aquí Porque sabéis que aquí Suena muy fuerte Así que tengo que correr 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 Y correr Y correr Y correr Para mi Ferrari Y irme Pip 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 No me gusta No me gusta No me gusta Yerre No me gusta ah 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 no tengo ni una escopeta ah 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 no 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 adiós bueno no siento le tengo una disculpa a todos porque la cosa es que descuidadamente le di versus a Dubo y así fue que vale por y no les quise decir hasta ahorita porque versus Dubo es una tata así que ahora no lo vuelvo a hacer bueno me disculpan pero tengo una cagada que por eso era que estaba a perder y va a perder y va a perder y va a perder en 10 partidas o en 5 en 5 partidas las cosas en 10 partidas vamos para que miren los 2 cracks en 5 en 5 partidas como son de rápido para matar toda la gente y así que dejen me dan like y si no se lo cumplo y manden me cosas así así bueno los vemos los vemos los vemos